Capítulo 34 Tanjiro continuó escondido entre los juncos con una mano sobre la boca mientras observaba la pelea frente a él o la matanza. Lo habría sido si Sanemisan hubiera podido matar a la mujer con sus garras mientras mantenía su mano cortada en su boca. Le recordó a Akaza con su propia mano y toda la situación simplemente lo enfermó. ¿Había esperado demasiado? ¿Debería haber intentado llevar a Sanemisan a un lugar seguro antes para poder dormir? ¿Era su culpa que Sanemisan se hubiera vuelto contra otros demonios? ¿Sabía lo doloroso que era ese hambre, sabía lo debilitante que podía ser? Entonces se le ocurrió otra idea. ¿Fue esto realmente algo malo? Después de todo, Genya comía demonios, Tanjiro odiaba siquiera haberlo pensado, pero era una pregunta válida. Para ser honesto, no había notado lo bien que olía su sangre hasta ahora. Había matado a otros demonios desde que perdió su capacidad de comer comida humana, pero estaba tan acostumbrado a luchar contra el hambre que no había notado que olían bien, muy bien. De hecho, se dio cuenta de que se le hacía la boca agua. Y pensándolo mejor, también tenía sentido. Las células de Muzan anhelaban que más células humanas se convirtieran en energía. Si sus células pudieran convertir tanto a humanos como a demonios, entonces tendría sentido que él también ansiara demonios. Eso no lo hizo sentir mejor. Si, necesitaba poner fin a esto. Flash dance, susurró, desviando energía hacia sus piernas y apareciendo detrás de la mujer que aún gritaba. Luego le cortó el cuello con la mano. Es curioso como incluso los demonios pueden ser eliminados de esa manera. Bueno, si todavía fueran remotamente humanos en cualquier caso. Sanemisan se detuvo inmediatamente, luego se recostó y masticó mientras observaba a Tanjiro atar los brazos de la mujer detrás de su espalda. No hizo más movimientos para atacar. El adolescente asintió con la cabeza y luego se sentó en la espalda de la mujer, por si acaso. No quería que ella escapara si se despertaba. Luego puso su cabeza entre sus manos, tratando de ignorar lo bien que olía. Sinobusan nos va a matar a los dos, murmuró, luego miró al demonio recién convertido. Apartó el brazo de manera protectora, como si esperara que Tanjiro lo tomara o algo así. En ese momento, simplemente no pudo hacerlo. No era como si a la mujer no le creciera otro brazo, ya casi lo tenía, por eso había podido atarlo, y Sanemisan ya se había alimentado de ella por lo que parecía, entonces, ¿cuál era el punto? Al final, si podía saciar algo del hambre de Sanemisan, entonces no podría envidiarlo, mucho. Así que simplemente sacudió la cabeza y miró hacia otro lado, pensando que Sinobusan estaría aquí en breve. Los niños le habrían contado a alguien sobre los demonios junto al estanque y ella probablemente se enteraría. No se equivocó. Casi veinte minutos después, el pilar de insectos aterrizó cerca. Shinobu corrió por los caminos que rodeaban la ciudad que había estado investigando, esperando no haber cometido un error, esperando que Kamado no los hubiera atrapado a todos, y arrastrado a Sanemi con él. Él le había pedido que lo llamara Shinazugawa-san, pero ella no pudo evitar pensar en él como lo había llamado Kanare. Y ahora era un demonio. Solo se perdió otro vínculo con su hermana. Volvería a llamarlo Shinazugawa cuando supiera que estaba bien, considerando todo. Luchó contra la sensación de malestar en el estómago y se apresuró a seguir adelante. Finalmente, captó el olor a sangre y corrió hacia el área. Saltando alto en el aire, vio un círculo aplanado de juncos y se dirigió hacia allí, estudiando el área mientras aterrizaba. Sanemi se agachó en el borde del área despejada, mucho más tranquila de lo que lo había visto como un demonio. Parecía muy contento de sentarse en los juncos y simplemente la estudió cuando apareció a la vista. No fue tan intenso como antes. También tenía sangre alrededor de la boca. Shinobu sintió que se le helaba el corazón en el pecho. Archivando eso para más tarde, el insecto Asira se volvió hacia Camado. Parecía a medio camino entre abatido y pensativo, sentado encima del cuerpo de una mujer, Shinobu no podía decir si estaba viva o no. Sin embargo, una vez que el pilar de insecto se enderezó, él la miró con una sonrisa brillante y la saludó con la mano. Atrapamos al demonio. Dijo, golpeando ligeramente la espalda de la mujer con su mano. De hecho, tenía las manos atadas y parecía estar durmiendo. Entonces, no un humano muerto. Un pequeño peso se levantó de su pecho, pero esto aún no había terminado. Shinobu le devolvió la sonrisa, aunque estaba segura de que él podía sentir su enojo por toda la situación y lo asustada que había estado. Aún lo era, si era honesta consigo misma. Varios niños llegaron corriendo a la ciudad, gritando acerca de tres demonios que los habían atacado, comentó tan dulcemente como pudo, enfatizando que había múltiples relatos de múltiples demonios involucrados. Camado se limitó a negar con la cabeza. No, Shinazugawa-san, atacó al demonio que los atacaba y les advertí que se fueran a casa. Señaló su cara, y honestamente, eso explicaba muchas cosas. El pilar de insectos frunció el ceño y recordó, pero su historia coincidía con la evidencia física que había visto. Ninguno de los niños resultó herido más allá de los rasguños y moretones que vi, admitió, pero luego miró a Sanemí con sospecha, ¿por qué Shinazugawa-san tiene sangre alrededor de la boca? El pilar del sol suspiró, sonando completamente exhausto. Se preguntó cuándo había dormido por última vez, y no era durmiendo tan bien como ganaba energía. ¿Cómo iba todavía si no había descansado durante, quién sabía cuánto tiempo? Tanjiro habló. Los demonios de Muzan se comen a los humanos porque sus células usan células humanas como combustible y como forma de reproducirse, como los virus. Shinobu asintió con el ceño fruncido, ya que ella lo sabía desde hacía mucho tiempo. Mis células convierten tanto las células humanas como las de Muzan. Los demonios de Muzan se comen a los humanos. Y no puedo creer que no me di cuenta de esto antes, pero aparentemente mis demonios pueden comerse a los demonios de Muzan. Los ojos de Shinobu se abrieron con sorpresa y dejó que su sonrisa cayera, frunciendo el ceño mientras pensaba. Eso, tenía un sorprendente sentido. Aún así, ¿no notaste ningún hambre por los demonios antes? Sacudió la cabeza con tristeza. Shinobu-san, literalmente tengo hambre todo el tiempo. Estoy muy acostumbrado a ignorarlo, esté cerca de demonios o no. Ella aceptó el punto con un movimiento de cabeza, luego continuó resolviéndolo, no es que le quedara mucho por hacer excepto consolidarlo en su mente. Así que tú y Shinazugawa-san, y presumiblemente Akatsuhi-san, sois demonios que pueden comerse a otros demonios, concluyó. Específicamente los demonios de Muzan. Otro suspiro. Supuestamente. Quiero decir, Genia-san puede comer demonios, así que podría ser algo así, pero con mi forma de reaccionar también, Kamado le lanzó una sonrisa que parecía, bueno, falsa, casi forzada. Ella no respondió durante varios segundos. Cuando lo hizo, su voz era más tranquila y comprensiva de lo que esperaba. Esto realmente debe molestarte para que me des una sonrisa tan obviamente falsa. Siempre se había preguntado cómo sus sonrisas habían sido tan reales. Me di cuenta de lo mucho que odiaba su situación actual. De alguna manera, ella no creía que eso fuera algo que él pudiera fingir. El chico de ojos rojos parpadeó, luego se desinfló y miró al agua del estanque al que había estado enfrentando. Yo, tengo que ver lo bueno de las cosas. Solía ser muy natural para mí. Definitivamente era del tipo de persona que ve el vaso medio lleno. Pero, especialmente últimamente, ha sido muy difícil. Yo, nunca quise convertirme en un monstruo, pero lo hice para salvar a mi familia. Siempre mantendré que tomé la decisión correcta, pero he perdido algo en estos reinicios. Quizás mi inocencia. Quizás mi positividad. Quizás ambos, sin embargo, tengo que mantener una actitud positiva. Incluso si tengo que forzarlo, no puedo dejarlo pasar. Es, a veces siento que es todo lo que me queda de mí. Lo único que me niego a dejar que me quite. A mí. Miró a Shinazugawa, quien también lo observaba atentamente, con una expresión de preocupación en el rostro del nuevo demonio. Esa era la mayor expresión, además de enojo, que había visto en ese rostro en el último día. La peor parte, continuó Camado, es que no estoy seguro de que esto sea un desarrollo negativo. Comer otros demonios, se desvaneció y se burló con tristeza, de todos modos somos cazadores de demonios. ¿No es algo bueno? ¿Tenemos otra fuente de alimento? ¿Una que en realidad no morirá ni quedará permanentemente mutilada si seguimos esos instintos? Y, sin embargo, aún así les hará daño, así que, ¿en qué me convierte eso cuando siquiera lo estoy contemplando? ¿Me siento tan poco culpable por eso? De repente parecía más un anciano que un adolescente mientras miraba el agua plateada que brillaba bajo la luz de la luna. ¿Realmente he caído tan bajo? ¿He dejado que él me lleve a esto? Shinobu quería abrazarlo, lo que la sorprendió. Parecía tan perdido por un momento y ella se dio cuenta de que antes nunca había lucido más que seguro y firme. Aún así, no era buena para dar ánimos o consolar a alguien, y todavía tenía algunas preguntas aclaratorias que sentía que tenía que hacer. Tentativamente, decidió expresarlas. ¿Te has comido al demonio? Él sacudió la cabeza lentamente y ella sintió que se relajaba un poco, aunque no estaba segura de por qué. ¿Quieres? Ella aventuró. Él resopló. Sí. Shinobu no pudo evitar que se le cortara un poco el aliento, pero entonces el chico se desinfló. Y no. Se siente como perder, pero no estoy del todo seguro si lo es. Son demonios, y aunque empatizo con ellos, aunque la mayoría de las veces soy uno de ellos, sé que tienen ser eliminado. Sé que tienden a lastimar a personas inocentes. Pero no quiero que sufran. Ser un demonio es castigo suficiente. Cortar brazos y piernas solo para poder comérmelos, sacudió la cabeza. Se suponía que debía venir con Shinazugawa-san para intentar aprender a ayudar a los demonios, tal vez incluso salvarlos. Convertirlos de nuevo en humanos. Se lamió los labios, ignorando las lágrimas que asomaban a sus ojos. No esta. Quería suspirar, pero logró contenerlo, aunque cuando habló no pudo evitar ser gentil. A veces las misiones salen mal. Él resopló. Oh, lo sé. Pero esto parece, se detuvo. Más grande de lo normal. Ella preguntó. Kamado se giró para mirarla con esos ojos rojos y brillantes y el canjí escrito en ellos. Por una vez, no la asustaron. Casi parecía esperanzado a pesar de la angustia. Sí. Finalmente permitiéndose suspirar, se agachó para que estuvieran más cerca del mismo nivel. Ella era baja, no era tan baja. Quizás deberías ir a visitar a tu familia después de esto. El niño parpadeó y abrió mucho los ojos, pero luego miró hacia abajo. No estoy seguro de que me dejen. ¿Lo harías? Bueno, probablemente no. Pero, en este punto parecía que podría solucionar más problemas de los que perjudicaba. Si me ofrezco para acompañarte, entonces estoy seguro de que Oyakata-sama lo aprobará. Si ella pensaba que él parecía esperanzado antes, no era nada comparado con ahora. Su rostro prácticamente se iluminó. ¿En serio, Shinobusan? ¿Tú harías eso? Cuando sonrió esta vez, lo sintió real. Sí. Luego, para su sorpresa, él se abalanzó sobre ella y la abrazó. Gracias, gracias, gracias. Ella se puso rígida un poco, pero luego se relajó cuando se dio cuenta de que él no la estaba lastimando, que no tenía intención de lastimarla. Le tomó un momento comprender que tal vez se había convertido completamente a su lado. Él era tan, real. Eso ni siquiera se acercaba a lo que le gustaría describir sobre él, pero tendría que ser suficiente por ahora. Ella no era ni había sido nunca poeta ni lingüista. Después de un momento, la soltó y se recostó, frotándose la nuca tímidamente. Uh, lo siento por eso. Yo, fue interrumpido por un grito debajo de él cuando el demonio finalmente despertó. ¿Dónde estoy? ¿Qué, no? Salvajes. Monstruos. Los mataré a todos. Kamado se giró y agarró sus manos antes de que pudiera romper las ataduras. Un, Shinobusan? Pregunto. Ella sonrió y sacó su espada, actualmente llena y cubierta de veneno paralizante. Una cantidad suficiente también debería noquear al demonio. Luego miró a Kamado y asintió para que apartara la mirada. Ya había tenido suficientes dificultades hoy. Esto era algo que al menos podía hacer por él. Él la miró con tanta gratitud antes de girarse para apartar la mirada que ella supo que había tomado la decisión correcta. El demonio gritó mientras ella apuñalaba su espada, y Kamado se estremeció, pero no miró hacia atrás ni soltó su agarre. Casi de inmediato, la lucha de la mujer comenzó a amainar y luego cesó por completo. Una vez que se quedó quieta de nuevo, Kamado dejó escapar un suspiro y sonrió débilmente, pero por fin volvió a ser real. ¿Ella no sentirá nada? Shinobu se encogió de hombros. Ella no debería. Fue lo mejor que pudo hacer. Él la sintió. Bien entonces. Dicho esto, se puso de pie. Ella no se movió. Shinobu había estado preparado en caso de que el demonio se hubiera resistido de alguna manera. Nunca había sucedido, pero eso no significaba que no debería considerar la posibilidad. Shinobu retrocedió y terminó de pie junto a donde Shinazugawa estaba agachado. Él la miró con una expresión ilegible en su rostro, pero luego volvió a mirar a Kamado. Demon Blodar, Palmfire, dijo el niño mientras ponía su mano ahora brillante en la espalda de la mujer. Luego se levantó de nuevo mientras se extendía por su cuerpo. Ella ni siquiera se movió. Durante varios minutos, permanecieron sentados en la oscuridad mirando una hoguera rosa alrededor de la mujer mientras Kamado se concentraba. Debido a la distorsión del fuego, Shinobu no pudo decir si estaba haciendo algo. Casi diez eternamente largos minutos después, Kamado dejó que el fuego se apagara y miró a Shinobu. No puedo sentir más demonios en ella. También quemé parte del veneno. Shinobu respiró hondo y se acercó con cuidado a la mujer. Parecía normal bajo la luz de la luna, aunque su piel parecía particularmente pálida. Ella no se había movido. Lentamente, el pilar de insectos puso su mano en el cuello de la mujer y le tomó el pulso. Definitivamente encontró uno, pequeño pero estable. Ella está viva, dijo. Kamado se animó. Pero, no sé nada más sobre esto. Dijo Shinobu mientras revisaba los dientes de la mujer, normal. Comprobó los ojos de la mujer, no respondieron, pero nuevamente, parecían normales. Marrón oscuro y sin hendiduras. Esto fue ciertamente prometedor. Sin embargo, deberíamos llevarla de regreso a la finca de las mariposas, donde puedo cuidarla mejor. Correcto, asintió Kamado. Yo la llevaré. Gentilmente, levantó a la mujer en sus brazos, luciendo su estilo nuptial. ¿Liderar el camino? Le preguntó a Shinobu. Ella asintió y se giró para salir, pero una voz la detuvo. Era bajo, con grava por el desuso, pero la dejó paralizada. Cocho. Lentamente se giró y miró a Shinazugawa, notando mientras lo hacía que Kamado había vuelto sus propios ojos muy abiertos hacia el nuevo demonio. La figura de pelo blanco la miró, con el rostro medio desconcertado, medio dolorido. Cocho, Kanae. Preguntó. El aliento de Shinobu quedó atrapado en su garganta al escuchar el nombre de su hermana, al ser confundida con su hermana. Habían sido tan diferentes, ¿cómo pudo haberla confundido? Le tomó demasiados segundos recuperarse y plasmar una sonrisa en su rostro. No. Shinobu, dijo, poniendo una mano sobre su pecho. Su expresión se relajó un poco al darse cuenta. Shi, Nobu. Ella asintió y aplaudió. Muy bien, Shinazugawa-san. Vale, eso puede haber sonado un poco condescendiente, no es que ella hubiera querido decir eso de esa manera. Él se puso de pie, aunque encorvado y listo para saltar, y se acercó a ella con cautela. Hermana. Ella le sonrió. Sí. ¿Dónde está, hermana? Su sonrisa se desvaneció y fue todo lo que pudo hacer para mantener algo más que su angustia. ¿Por qué se sentía como una herida que nunca sanaría? Le llevó demasiado tiempo prepararse para responder. Ella está muerta. Pareció afligido por un momento, luego volvió a agacharse. Oh. Sí. Lo olvidé. Miró a Kamado, quien no parecía saber qué hacer con la situación. Luego volvió a centrarse en Shinazugawa. ¿Qué recuerdas? Preguntó suavemente. Sin querer acercarse más a él. Sus cejas se fruncieron. Demasiado, dijo. Luego sacudió la cabeza. No es suficiente. Eso, en realidad era una buena señal. Significaba que estaba pensando mucho más allá de los simples procesos de pensamiento. Lo recordarás todo, dijo finalmente, aunque no estaba del todo segura. Miró a Kamado, quien asintió con firmeza. Al menos él creía lo mismo, o tal vez podría quererlo. HMM, probablemente no sea el mejor momento para pensar en eso ahora. Creo que deberíamos regresar rápidamente a la finca de las mariposas. Después de todo, ustedes dos no son los únicos que necesitan dormir un poco. Estoy seguro de que nuestros cuervos Kazugai ya han informado a Obuyashiki-sama. Probablemente llegaron justo después de que yo se fue, no, ella no estaba amargada por eso. En absoluto. El momento oportuno era el momento oportuno y, en este caso, nadie podía hacer nada al respecto. Los cuervos tardarán tanto en regresar. Preguntó Kamado. Shinobu se encogió de hombros. Depende del cuervo y de cuántos hay y qué noticias tienen. Tienen que parar, comer y dormir también. Sin embargo, si todavía no hemos tenido noticias de Oyakata-sama mañana por la noche, tenemos suficientes cuervos que vienen a Butterfly Estate que podré escribirle yo mismo. En cualquier caso, debemos darnos prisa. Miró a Shinazugawa, preguntándose qué diría su expresión. No estaba segura exactamente de lo que sentía hacia él en ese momento, especialmente sabiendo que de todas las personas, su hermana era alguien a quien recordaba primero. O uno de los primeros, al menos. Del primero del que habló, en cualquier caso. Luego ella le lanzó una sonrisa empática. Los demonios no tienden a permanecer saciados. Kamado resopló ante eso, sonando demasiado cansado y recién terminado. Ella podría identificarse. Asume que el hambre de un demonio alguna vez se sacia. Solo se vuelve, menos. Nadie respondió y no miró a ninguno de ellos mientras hablaba, con voz lo suficientemente baja como para que Shinaru no estuviera seguro si estaba hablando solo o con ellos. Cuanto más poderoso se vuelve un demonio, más capaces de dejar de lado su hambre en favor de otras cosas que considera más importantes, o que Muzan considera importantes. Y eso, sonaba demasiado amargo para el chico que había llegado a conocer. ¿Era su cansancio el que hablaba? O finalmente se había quitado su máscara de cortesía y amabilidad. Sin embargo, en lugar de comentarlo, ella simplemente asintió con la cabeza y comenzó a caminar entre los juncos. Tendrían que regresar a la carretera principal para encontrar el camino que los llevaría de regreso a su propiedad. Y dudaba que alguno de ellos quisiera intentar encontrar un lugar para quedarse en la ciudad. Ven, rápido, dijo antes de acelerar el ritmo, terminando en un ritmo de carrera rápido pero manejable que pudo mantener durante un par de horas. Escuchó a los otros dos seguir el ritmo detrás de ella. Había sido uno de los pilares más jóvenes jamás ascendidos y ahora tenía dos demonios siguiendo la casa. Para empeorar las cosas, ella los alojaría voluntariamente antes de bombardearlos con preguntas una vez que despertaran. Ella también estaría cuidando de un antiguo demonio que ahora era un humano, esperaban, y este podría ser el comienzo de su capacidad para salvar demonios si jugaban bien sus cartas, ¿cómo se había convertido esto en su vida? Oí. Nemoko. ¿Qué dijo el cuervo? Nezuko parpadeó y se giró para ver a Inosuke corriendo hacia ella, seguido por un exasperado cenizu. Es Nezuko, le recordó con una sonrisa antes de responder su pregunta. Me llamaron a Butterfly State. No pone en peligro mi vida ni nada por el estilo, pero aparentemente llevaron a mi hermano allí. Irá a casa para ver a mi familia y quería llevarme con él. Nos vas a dejar. Zenitsu lloró. Pero, Nezuko Chaahan, tendremos que ir contigo, interrumpió de repente Inosuke, asintiendo como si acabara de encontrar una solución a todo. Zenitsu pasó de respirar entrecortadamente al borde de las lágrimas a enojarse en unos momentos. Idiota. Le gritó a Inosuke. No puedes simplemente invitarte a cosas familiares. Es de mala educación. Ni siquiera lo sabes, estúpido jabalí. ¿Quieres decir eso otra vez, Zenitsu? Es Zenitsu. Eso es lo que dije. Nezuko decidió intervenir antes de que realmente entrarán en su discusión e Inosuke decidió atacar a Zenitsu, otra vez. No me importa, pero tenemos que consultar con mi hermano y mi familia nuevamente antes de hacerlo, dijo Nezuko. ¿En realidad? Preguntó Zenitsu, todo sol y sonrisas. Nezuko solo pudo sonreír con cariño. A veces le preocupaba lo rápido que su compañero cambiaba de humor, pero también podía decir que estaba genuinamente feliz ante la perspectiva de acompañarla. Fue, halagador. Y algo lindo. Cuando no estaba siendo demasiado pegajoso y esperuznante, por eso soy el jefe. Dijo Inosuke, poniendo sus manos en sus caderas e hinchando su pecho con orgullo. Se me ocurren buenas ideas. Por eso todos deberían escucharme. Ya veremos, subrayó Nezuko. Sin embargo, si mi hermano solo quiere hablar con la familia, tendrás que quedarte atrás. No lo sabremos hasta que lleguemos a Butterfly State. Zenitsu había vuelto a aparecer al borde de las lágrimas, pero Inosuke simplemente se cruzó de brazos y asintió. Vamos entonces. Y dicho esto, se fue por el camino. Corriendo, por supuesto. Oí. Zenitsu lo llamó. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Nezuko le sonrió. Vamos, Zenitsu-san. Su expresión feliz y soñadora regresó. Correcto, Nezuko. Corre contigo. Ofreció, sintiéndose un poco traviesa. Ella acababa de agregar una forma a su estilo basada en la forma de rayo de Zenitsu. No fue tan rápido, pero pudo mantenerlo por más tiempo. Probablemente la alcanzaría en el camino, pero ella lo pasaría de largo una vez que él se quedara sin fuerzas. Quería acumular sus propias reservas de resistencia y, además, necesitaban alcanzar a Inosuke. Entonces, sin esperar a que él respondiera, empujó energía a sus piernas, concentrándose en su respiración y lanzándose. Casi había logrado mantener la concentración constante respirando, aunque aún no había podido hacerlo mientras dormía y todavía promediaba unas tres horas seguidas antes de que se le olvidara o algo le hiciera tropezar. ¿Quizás Tanjiro o Urokodaki-sensei podrían ayudarla con eso? Supuso que eso dependía de lo que pasaría cuando llegaran a Butterfly State. Como había predicho, le tomó un par de minutos alcanzar a Inosuke, y Zenitsu los pasó muy pronto, pero lo encontraron tirado al costado de la carretera a menos de dos kilómetros de distancia, extendiendo su mano como si estuviera muriendo. El rey del drama. Así que se detuvieron por un momento, después de Engatusara a Inosuke, y luego comenzaron de nuevo una vez que Zenitsu se recuperó, esta vez diciéndole que si hacía el mismo truco, ella e Inosuke lo dejarían atrás. Tenerlo un poco con ellos mientras todavía usaba su forma de respiración valió la pena y las lágrimas. Capítulo 35. Shinobu, Kamado, Shinazugawa y su invitado barra paciente se presentaron en Butterfly State justo después del amanecer. Las chicas que mantenían la propiedad ya se habían levantado y estaban desayunando cuando Shinobu les habló brevemente sobre la situación y les aseguró que les explicaría más detalladamente una vez que tuviera a todos ubicados. Luego les pidió a las chicas que llevarán a su paciente a una de las salas de recuperación mientras ella cuidaba de Kamado y Shinazugawa. Luego hizo que los dos demonios la siguieran hacia su sótano. Se había agregado mucho después de que se construyera originalmente la propiedad y era lo suficientemente resistente como para darle al menos algo de tranquilidad cuando se trataba de demonios. Esa había sido su función original. Sin embargo, se sintió un poco mal por llevarlos a una de las celdas de demonios. Se había dado cuenta de que confiaba en Kamado, bueno, tanto como podía, dudaba que alguna vez confiaría realmente en un demonio, sin importar sus intenciones, pero no confiaba en Shinazugawa. No como era ahora. Aunque parecía más dócil desde que había comido. En ese momento, se dio cuenta de que él no habría podido comer una vez que se hubiera convertido, como lo hacían la mayoría de los demonios. Hirar requirió energía y había resultado gravemente herido. No era de extrañar que hubiera sido tan, intenso con cualquier cosa que considerara comida. Todavía dudaba que un solo brazo, y cualquier otra cosa que le hubiera quitado a la mujer, hubiera sido suficiente, pero debía haber sido mejor que nada. Y también notó que él había comenzado a hablar después de comer y tuvo que escribir algunas de sus teorías al respecto. ¿Comer el brazo del demonio impulsó su recuperación? ¿Se estaba recuperando? ¿Habría llegado eso simplemente con el tiempo? ¿O fue el recuerdo de su hermana lo que de alguna manera había acelerado su crecimiento? ¿Fue solo una coincidencia y simplemente habría comenzado a hablar, hubiera comido o no? Tantas preguntas para las que no tenía respuesta. Tantas implicaciones tanto para el bien como para el mal. Este, sería un día largo. Y lo menos que podía hacer era hacerlos sentir cómodos. Tengo que admitir que me sentiría más cómoda si tú y Shinazuga o Asan durmieran en el sótano, le dijo finalmente acamado. No parecía feliz, pero asintió. No puedo decir que te culpe, respondió. Shinazugao solo gruñó, pero no protestó, así que lo tomó como una victoria. En cualquier caso, necesitaré que me ayudes a llevar la ropa de cama a la habitación en la que te hospedarás. Caminó hacia un armario y comenzó a sacar algunos futones que había guardado allí. No los usaba con frecuencia porque era más fácil atender a los pacientes en las camas. Sin embargo, estaba agradecida de tener estos futones ahora. ¿Nos encerrarás dentro? Preguntó Kamado. El gruñido de Shinazugao se volvió defensivo, y le molestó poder reconocer ese cambio de tono. ¿Fue porque lo había conocido antes? ¿O simplemente había llegado a conocerlo también el último día? ¿Realmente importó? Tengo que proteger a mis pacientes y a mis hijas, respondió con una sonrisa. Espero que entiendas. Él simplemente suspiró de nuevo y asintió, como si hubiera estado esperando eso. Se negó a permitir que eso la hiciera sentir más culpable. ¿Shina Zugawa-san, podrías llevar este futón? Ella preguntó. Sí, murmuró y se lo quitó, para su sorpresa y alivio. Todavía no sonaba feliz, pero tampoco sonaba ni actuaba como un demonio. Bueno, sobre todo. Todavía se arrastraba encorvado y caminaba a cuatro patas, o de tres en tres, ya que un brazo llevaba las mantas, parte del tiempo, y los gruñidos, pero aún así era una mejora. Kamado consiguió el segundo futón y la propia Shinaru decidió cargar las mantas mientras las mostraba hasta la puerta del sótano y luego hacia las habitaciones oscuras de abajo. No tenía ventanas y habría muy poca luz una vez que cerraran la puerta. Me doy cuenta de que no es necesario estar alejado de la luz del sol, pero creo que esta es la mejor opción, dijo, yendo a una de las habitaciones y abriéndola. En el interior había espacio suficiente para dos futones. No cerraré la puerta de la habitación, pero cerraré la puerta del sótano, les informó. Eso era lo máximo que estaba dispuesta a conceder. Es más de lo que podríamos haber esperado, dijo Kamado con una reverencia, como si leyera su mente. Decidió que tampoco quería pensar en esa posibilidad. Shin Azugawa gruñó de mal humor y asintió con la cabeza. Ella les sonrió, dándose cuenta de que había dado más sonrisas reales en el último par de meses que desde, bueno, Canade. No estaba muy segura de qué pensar de eso. Dejando eso a un lado por ahora, los ayudó a instalar sus futones, les mostró dónde estaban las lámparas y cómo podían encenderlas si fuera necesario, aunque dudaba que como Kamado pudiera hacer fuego a voluntad, y si bien no actuaba como normal fuego, ciertamente desprendía luz como era de esperar. Luego los vio acomodarse, sin querer dejarlos sin saber que se habían ido a dormir como debían. En cuestión de minutos, ambos respiraban de manera uniforme, incluso con concentración constante. Interesante. Ella los llamó para ver si todavía estaban despiertos, pero ninguno respondió. Satisfecha, asintió y se giró para volver arriba. Una vez allí, cerró la puerta con llave y luego se tomó varios segundos para respirar, porque realmente no sabía qué pensar de toda esta situación. Simplemente había, demasiadas cosas en este momento y necesitaba dormir ella misma. Ella también necesitaba atender a su paciente y eso era lo primero. Revisar sus signos vitales y ponerla en observación tomaría al menos una hora en este punto, y tendrían que preparar un poco más de caldo de huesos para que ella comiera, por si acaso. A pesar de querer irse a la cama ella misma, se enderezó y se giró para apresurarse por el pasillo hacia su paciente. Puede que hoy no duerma mucho, pero supuso que podría dormir cuando muriera. Así era la vida de un cazador de demonios. Cailló se despertó lentamente, sentía los párpados y le costaba moverlos. Nada me sonaba familiar y todo se sentía diferente. Ella no sabía por qué. Lo mejor que se le ocurrió para describirlo fue, turbio o quizás borroso. No quería dormir más, a pesar de estar muy cansada, pero despertarse fue una prueba. Algo seguía rondando en el fondo de su mente, su estómago dejó escapar un fuerte gruñido. Oh. Ella estaba hambrienta. Pero por alguna razón no parecía tan malo. Finalmente, logró abrir los ojos y se encontró mirando las vigas de madera de un techo antiguo. Al menos parecía viejo, pero bien usado y cuidado. Giró la cabeza para mirar a su alrededor y descubrió que estaba acostada en una cama en lugar de un futón. Ella frunció. No recordaba haber tenido una cama. Eran lujos para los ricos, llegados recientemente del oeste, ya que el país acababa de abrirse, y nadie más podía permitírselos. ¿Qué estaba haciendo en una cama en una antigua finca rica? Al menos, esa era la conclusión a la que había llegado, y moverse para sentarse no la hizo cambiar de opinión. Su cama era una de las tres que había en una habitación escasamente decorada, alejada de las ventanas cerradas. Quería alejarse de ellos, pero no sabía por qué. Finalmente, logró sentarse, pero eso no la ayudó a iluminarse más. ¿La habían traído aquí para curarse? ¿Para la cuarentena? ¿Ambos? ¿Ni? Ella recordaba tan poco, cerró los ojos y se llevó una mano a la sien, frotándola en círculos mientras se obligaba a recordar, ella recordó su sueño. ¡Oh pesadilla! ¿Qué sueño tan terrible había sido? Se había convertido en un homi que había matado y comido gente viva. Solo los destellos que comenzaron a regresar hicieron que se le revolviera el estómago. Y recordó a un hombre, con ojos rojo-violeta, rasgados y crueles. ¿Él le había ofrecido algo, no? Correcto. Había estado enferma. Y no había desaparecido. Dijo que podía curarla. Abrió los ojos y volvió a mirar alrededor de la habitación en penumbra. Aparentemente eso también había sido un sueño, aunque estar aquí en esta propiedad al menos le hacía saber que había recibido ayuda. En realidad, se sentía mejor que desde hacía más de un año. Ella sonrió. Ezume debe haber hecho todo lo posible para tratar su enfermedad. Esperaba volver a ver a Etsukoichi y yo. Ezume los había mantenido alejados una vez que se enfermó, por temor a propagar su enfermedad. ¿Los había enviado con su familia? Ella no podía recordarlo. Estaba regresando, pero todavía se sentía, borroso. Como si todo hubiera sido otra vida. Después de los efectos de la enfermedad, Kaiyo suspiró y luego se dio cuenta de que tenía que hacer sus necesidades. Con cómo se sentía su cuerpo, probablemente esta no sería una experiencia divertida. Aún así, se preparó y apartó las mantas, luego obligó a sus pesadas piernas a moverse. Vuelen, mucho. Logró ponerse de pie y sostenerse junto a la cama. Necesitaría un peine para el desastre en el que se había vuelto su cabello, pero supuso que eso era lo que pasaba al estar acostada en la cama por, quien sabe cuánto tiempo. Una vez que estuvo segura de su equilibrio, comenzó a caminar hacia la puerta. Fue lento, pero se sentía más firme y mejor cuanto más se movía. Kaiyo había llegado a la puerta cuando ésta se abrió de repente, sobresaltándola. Dejó escapar un sonido de sorpresa y trató de contenerse, pero no tuvo la coordinación. Cayó al suelo con un ruido sordo, registrando un grito proveniente de quien había abierto la puerta. Luego miró hacia arriba para ver a una chica con coletas a cada lado de la cabeza, cada una sujeta con un clip de mariposa. Llevaba una bata blanca sobre un uniforme oscuro similar al que había visto usar a la policía en los últimos años. ¿Pero por qué la policía la habría traído aquí? ¿Era tan peligrosa su enfermedad? La niña se limitó a mirarla durante varios segundos y ella le devolvió la mirada hasta que se dio cuenta de lo indigna que se veía con su adejú van blanco, tirada en el suelo simplemente por el sobresalto. Intentó ponerse de pie. Por favor, discúlpeme, dijo mientras se concentraba en la coordinación ojo-mano. Me asustaste. Simplemente necesitaba revivir. Oh, déjame ayudarte, dijo la chica, sonando un poco insegura, pero sus manos estaban firmes mientras ayudaba a Keiyo a ponerse de pie. Gracias, le sonrió la mujer mayor. Eres aprendiz aquí. La chica se tensó por un momento, pero luego asintió lentamente. Kanzaki Aoi, a tu servicio. Bueno, solo asentir era un poco grosero, pero ella también era joven y no le correspondía a Keiyo decir nada. Mi familia adoptó recientemente el nombre de Suzuki y yo soy Keiyo, dijo con una reverencia. Tenía que concentrarse para no volver a caer. La niña pareció estudiarla durante varios segundos antes de señalar la cama más cercana. Antes de que pueda dejarte salir de la habitación, debo revisarte. Keiyo supuso que eso era bastante justo, incluso si la idea de dar marcha atrás no le atraía. Aún así, logró llegar a la cama y sentarse. La niña comenzó a mirarla, revisándole las manos, pidiéndole que abriera la boca, revisándole los ojos y los oídos, además de los pies. Una vez que terminó con la revisión superficial, dio un paso atrás y puso sus manos en las caderas, como si estuviera desconcertada. ¿Cómo te sientes? Ella preguntó. Dolor, respondió Keiyo con sinceridad. Me resulta difícil mover los brazos y las piernas, como si me estuviera moviendo en el agua. Pero por lo demás, mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo. Ya, ya veo, dijo la chica, con una mirada calculadora en sus ojos. Estabas enfermo, ¿verdad? Keiyo frunció el ceño. No debería saber eso la chica. Pero ella asintió de todos modos. ¿Cuáles eran tus síntomas antes? Algo no estaba bien aquí, pero Keiyo no vio ninguna razón para retener su respuesta. Tenía dificultades para comer y dolor en el estómago, así como en el costado, señaló la zona de la costilla izquierda debajo de la axila. Se extendió muy lentamente y estaba haciendo mi vida diaria muy difícil. Te agradezco tu ayuda y la de tu maestro en mi curación porque eso ha desaparecido por completo. Temía que sería mi muerte. La chica pareció un poco afligida por un momento antes de que su rostro volviera a su habitual expresión severa. Luego ella asintió. Si quieres hacer tus necesidades, sígueme. ¿Por qué Keiyo sentía como si la chica le estuviera ocultando algo? Para su sorpresa, la niña la llevó a una parte separada de la propiedad y le mostró una habitación en lugar de un pozo exterior cubierto de madera como estaba acostumbrado Keiyo. Parecía ser un hoyo extrañamente cubierto en su interior con una estructura en forma de cuenco encima. ¿Qué es eso? Ella preguntó. La chica parpadeó y luego se aventuró lentamente. Sé que esto puede parecer una pregunta extraña, Suzuki-san, ¿pero en qué año te enfermaste? Keiyo no pudo evitar sentirse desconcertado ante la pregunta. 7 Meiji Según los cálculos del gobierno Meiji, la chica solo parpadeó. Ya veo. Este es un invento occidental llamado Inodoro. Te sientas en el Y. Haz tus necesidades. Parecía un poco incómoda con eso mientras explicaba, pero no fue exactamente una conversación educada. Necesario, tal vez, y comprensiblemente incómodo. Gracias, dijo Keiyo, una vez que la chica terminó, esperando aliviar su preocupación antes de entrar y cerrar la puerta. Era, extraño, pero podía ver por qué a la gente de Occidente se le había ocurrido un concepto tan simple. Una vez terminado, Kanzaki la lleva de regreso a su habitación. La caminata le había hecho bien y se sentía mejor al poder controlar su cuerpo nuevamente, pero el viaje también la había cansado. Aún así, tenía preguntas que quería respuestas. ¿Podría ver a su familia pronto? ¿Qué estaba pasando con su tratamiento? ¿Cuánto tiempo había estado fuera? Seguramente no más de un par de semanas, o quizás meses. Tal concepto le hizo querer estremecerse. Y la forma en que la chica había hablado de los años, no, seguramente no pudo haber sido un año, o sí. En el camino de regreso a su habitación, se encontraron con otras chicas que estaban limpiando. Eran tremendamente jóvenes para ser aprendices, pero no parecían ser futuras damas de la propiedad, por lo que no creía que pudieran ser otra cosa. ¿Sirvientes tal vez? Pero repito, ¿por qué tan joven? Kanzaki-san los llama y luego los reúne en un grupo silencioso. Las tres chicas más jóvenes miraron temerosas a Kei-yo y ella no pudo evitar sentirse un poco incómoda. Deben ser tímidos, entonces las tres chicas se sintieron con la cabeza y salieron corriendo por el pasillo. HMM, definitivamente inapropiado, pero Kei-yo no había crecido exactamente en un esplendor como este. Quizás los rumores sobre la corrección y el énfasis en la corrección fueron exagerados. Mis disculpas, Sazuki-san, dijo Kanzaki-san con una leve reverencia a su paciente antes de girarse y continuar por el pasillo. El sanador jefe, Kocho Shinoru, estará aquí para explicarte todo en breve. Te lo agradecería, dijo Kei-yo recatadamente. Admito que tengo muy poca idea de lo que está pasando. Fue ella o la niña se tensó por un momento, casi hasta el punto de detenerse en su paso. Pero si lo hizo, lo superó rápidamente y simplemente continuó su camino. Le mostró a Kei-yo el regreso a su habitación y la mujer, agradecida, regresó a la cama en la que había estado durmiendo. Incluso esa corta caminata la había agotado. Volveré con un poco de caldo para ti, dijo el joven aprendiz con otra reverencia antes de salir y cerrar la puerta. MMM. Este lugar era definitivamente extraño, pero si Kei-yo hubiera sido sanada aquí, entonces felizmente cantaría sus alabanzas a su aldea. Y ella planeaba disfrutar de este lujo hasta que tuviera que regresar a casa, pero sí esperaba volver a su pequeña casa y a su esposo e hijos. Por un momento, imágenes de las casas a su alrededor pasaron ante sus ojos mientras ella literalmente atravesaba las puertas para llegar a las personas que se escondían dentro, de otros corriendo por sus vidas, de ezúmez llorando, suplicando y griega. Sangrando, ella sacudió su cabeza. No, eso solo había sido una pesadilla. Una pesadilla sumamente realista pero nada más que un mal sueño. Porque cosas así no pasaban en la vida real. Ella nunca había creído realmente que el viejo Youkai de las historias existiera. Era una mujer práctica que cuidaba de su casa y de su familia. Los sucesos extraños tenían explicaciones que no tenían que ver con Youkai y Oni. Eso le pareció una respuesta fácil. Y ella no cambiaría esa postura ahora. Ahora, si pudiera repetirlo lo suficiente como para convencerse a sí misma. Para cuando Kanzaki regresa con su caldo, Kaiyou ya se ha vuelto a dormir. Akatsugi miró por encima del muro de la finca. La finca Ubuyashiki que Muzan había estado buscando. Consistía en edificios antiguos y un muro que parecía desmoronarse desde el exterior, algo que cualquiera que lo buscara fácilmente podría descartar como abandonado. No es de extrañar que Nakime no hubiera tenido suerte para encontrarlo. Bueno, ella o cualquiera de los demonios anteriores, pero era solo cuestión de tiempo. Y toda la familia Ubuyashiki lo sabía. De hecho, lo encontró un poco inspirador al ver cuán dedicados estaban todos a acabar con Muzan y sus demonios. Tuvo una sensación de surrealismo cuando recordó que él habría sido uno de los objetivos, aunque en realidad lograr destruir al rey demonio y los de su calaña habría sido, difícil para ellos, por decirlo menos. Sin embargo, cuando miró hacia abajo y vio a Rengoku y Jimejima entrenando, honestamente podía creer que podían hacerlo. Trabajando juntos como solían hacerlo, Muzan nunca había querido que sus demonios trabajaran juntos. Demasiada amenaza. Su pérdida. Curioso, hasta ese momento no se había dado cuenta de que recuperar sus recuerdos lo había vuelto mucho más sentimental, aunque tampoco lo encontró sorprendente. Volvió a mirar a los pillars que entrenaban y contuvo un suspiro. Había estado entrenando con ambos hoy y había sido, bueno, si no divertido, al menos disfrutable. Luego quisieron entrenarse entre sí para ver cómo habían mejorado. Ahora quería que se dieran prisa y terminaran para poder volver a... Disculpen. Si quisieran seguirme, habló una nueva voz y miró hacia abajo desde donde estaba sentado en las cálidas Texas, cuanto más estaba al sol, más lo disfrutaba. Uno de los niños de Ubuyashiki, una de las niñas de cabello blanco, estaba parada en la puerta de la casa. Incluso lo miró directamente. Incluso tú, Akatsuhi-san. Los dos Asira dejaron de pelear y el demonio muy sorprendido simplemente asintió, saltando desde el techo y aterrizando frente a ella al no ver ninguna razón para negar la solicitud. Ella los llevó a la habitación y se dio cuenta de que al jefe de Ubuyashiki le gustaba conocer gente. Actualmente, los dos Asira, uno de sus estudiantes, Akatsuhi aún no lo había conocido, y el propio Akatsuhi había permanecido allí con la familia. Básicamente durmió y entrenó, durmió un poco más, conoció al resto de Asira, que tendía a ponerse muy nervioso cuando se acercaba a alguien de la familia Ubuyashiki, y se dio cuenta de que le gustaba bastante Rengoku. Podía respetar a Imejima, el hombre era probablemente el pilar más fuerte que Akatsuhi había conocido personalmente, pero Rengoku era simplemente divertido. Y tenía mucho potencial de lucha. Aún así, pocas personas se acercaron a él y se dio cuenta de que extrañaba, bueno, demasiadas personas, supuso. Casi extrañaba a las otras lunas simplemente porque las había conocido y tal vez a Tanjiro, al menos el chico realmente le hablaba, y le importaba, Kanroji había sido un compañero de entrenamiento divertido, pero, sobre todo, extrañaba a Koyuki y Sensei. Esta gente lo toleraba. Esa gente lo había querido. Incluso si no podía entender por qué se preocupaban tanto por él, entrar a la habitación con la cabeza de Ubuyashiki lo trajo de vuelta al presente. Las otras Asira cayeron de rodillas. Akaza simplemente se inclinó hasta la cintura. Era más respeto del que había mostrado a todos los demás voluntariamente, pero al menos este hombre le había dado una oportunidad, al igual que Tanjiro, y merecía reconocimiento por eso. He recibido algunas noticias, dijo Ubuyashiki-sama en voz baja. No estaba sonriendo ni mirándolos. Eso, no podría ser bueno. Kamado Tanjiro y Shinazuga o Asanemi, nuestros pilares del sol y del viento respectivamente, tuvieron un encuentro extremadamente desafortunado con otra luna creciente. Respiró hondo y lo dejó escapar. Depilación con cera. Akatsuki sintió que se le helaba la sangre. No, eso no puede ser, él sabría si Tanjiro hubiera muerto, no. Pero también conocía a Kokusibo. El hombre era una tormenta en forma de demonio, los mató. No, preguntó el ex-waxinti, sin prestar atención a las miradas que los demás le lanzaban por su falta de respeto al hablar tan abruptamente. Capturarlos. Ubuyashiki-sama sacudió la cabeza. No. Perdieron pero pudieron escapar, bueno, Kamado sí. Entonces, Sanemisan se ha ido, dijo Imégima, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras agarraba sus cuentas de oración. Ubuyashiki-sama volvió a negar con la cabeza. Estaba muriendo y griega. Para salvar su vida, Kamado-san tomó una decisión muy difícil. Akatsuki sintió que se le caía la mandíbula mientras lo juntaba. Lo convirtió en un demonio. Los otros hombres se sobresaltaron, con los ojos muy abiertos y sorprendidos. Rengoku parecía particularmente expresivo acerca de cómo eso no pudo haber sucedido, pero el demonio no quitó los ojos de Ubuyashiki-sama. El enfermo se limitó a suspirar y a sentir. Siguieron más exclamaciones. Ubuyashiki-sama levantó una mano y esperó el silencio. Según sus Kazuga y Kroos y el informe que acabó de recibir tanto de Kamado-san como de Shinobu-san, él no ha estado fuera de vista y no ha comido un bocado de carne humana. Actualmente, está durmiendo en las celdas demoníacas en el finca mariposa. Miró en dirección a la asira más grande. Me gustaría decírselo personalmente al hermano pequeño de Shinobu-san. Inejima no dejó de murmurar oraciones en voz baja, pero asintió en reconocimiento. Enviaré a Inaki para que lo escolte, continuó Ubuyashiki-sama. Están todos despedidos. Gracias por venir. Les lanzó a todos una sonrisa cansada y salieron por la puerta, a Katsugi entre los dos pilares. No sabía qué pensar de esto. ¿Kamado ya había convertido a alguien más en un demonio? ¿Y había sido un pilar antes? ¿Eso significaba que se volvería más fuerte que a Katsugi? El único Kizuki que conocía una forma de respiración era Kokusivo, solo superado por Musan. ¿Estaba siendo reemplazado? Él no lo sabía. Kamado no era como Musan, y sin embargo, una pequeña preocupación se retorcía en el fondo de su mente, pequeña pero dolorosamente obvia. Solo había tres demonios en esta línea y él era potencialmente el más débil de ellos, no podía permitir que eso sucediera, no lo haría. Delante de él, Inejima se giró para dirigirse hacia sus habitaciones actuales y a Katsugi hizo una pausa. ¿A Katsugi-san? Preguntó Rengoku con una sonrisa brillante y esos ojos muy abiertos. Se volvió hacia el hombre. Enséñame una forma de respiración. El pilar pareció desconcertado. ¿Qué? A Katsugi negó con la cabeza. Tengo que volverme más fuerte. Tengo que poder competir con un demonio que puede usar formas de respiración, el hombre parecía completamente confundido. Ya eres bastante fuerte, a Katsugi-san. El demonio negó con la cabeza. No, no soy lo suficientemente fuerte. Solo estaba tercero bajo Douma y Kokusivo y no estaba alcanzándome, no importa lo mucho que lo intenté. Ahora con, solo puedo dormir para ganar energía y resistencia y griega. Así es. No es suficiente. Porque no podía soportar la idea de dejar que alguien más lo alcanzara nuevamente. La sola idea de volverse obsoleto lo aterrorizaba, no podía quedarse atrás otra vez. Nunca más. En ese momento, extrañaba tanto a Koyuki que le dolía físicamente. Ella no había tenido la intención de dejarlo, pero lo había hecho. No creo que sea una buena idea. Dijo Rengoku con una gran sonrisa en su rostro. A veces, a Katsugi no podía evitar estar convencido de que Flame Asira no sabía, o no le importaba, cómo leer un estado de ánimo. Podía respetar eso, pero a veces también lo encontraba extremadamente frustrante. Pregúntale a Obuyashiki-sama, entonces, respondió, agitado, pero se dio cuenta de que el pilar de llamas no tenía motivos para acceder a su pedido. Así que trató de pensar en un ángulo diferente, uno que ayudara al cuerpo. Solo le llevó un par de segundos pensar en algo. Además, tener oponentes más fuertes con quienes entrenar te ayudará a ser mejor y más rápido también. Vale, no fue lo mejor. A Katsugi nunca había sido un buen estratega fuera de la batalla real. Afortunadamente, Rengoku compró anzuelo, hilo y plomo. Tienes un punto excelente. Regresaré con Obuyashiki-sama inmediatamente. El demonio sintió que se relajaba un poco. Sí, gracias. Normalmente no era del tipo que daba reconocimiento o gratitud, pero este era definitivamente un caso especial. Mientras tanto, me iré a dormir. Sí, haz eso. Te encontraré mañana. A Katsugi suspiró y se frotó la nuca con cansancio mientras Flame Asira se alejaba apresuradamente. Se le ocurrió que lo habían dejado solo en la casa de los Obuyashiki. Si todavía fuera Lealamusan, esta sería su oportunidad de causar un daño grave. Afortunadamente, no quería volver a tener nada que ver con esa persona. Con otro suspiro, se dio vuelta y comenzó a caminar de regreso a su habitación. Necesitaría toda la fuerza que pudiera conseguir en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!